Disculpa si te avergoncé. No, es que... No esperaste tanta honestidad cuando preguntaste si estaba enamorado de otra mujer, ¿eh? Disculpe. Y yo esperé tanta honestidad. No, le tengo que pedir disculpas porque... Ay, fui muy indiscreta. No debía haberle hecho una pregunta tan intima, lo siento. Yo creo que fue bueno porque yo me necesitaba desahogarle, necesitaba decir esto a alguien. Hablé contigo porque yo confío en ti, es nuestro secreto. Claro. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Eh? Porque esto es una pasión repentina, ¿no? Que eso no va a corresponderme. Y yo no... Sinceramente, yo no... Yo no espero nada de esa persona. De esa mujer porque... Es algo... Algo bello, lo siento. Un bonito sueño. Entiendo, yo entiendo. Pero tranquilícese que ese asunto muere aquí. Sí, tiene que morir, ¿eh? Claro, señor Tifón. Tiene que morir porque, escucha, yo... Debes creer que estoy loco, ¿no? Contándote estas cosas. No, no es nada de ella. Ese que eres íntima de la patrona. Me agrada mucho, doña Carmina. Quiero... Quiero el bien de ella. Pero mi lealtad es... Con usted. Yo creo que si usted... Usted ama a esa mujer de verdad... Debería ir tras de ella, señor Tifón. Atrás de ese sueño. Si tuviera... Veinte o treinta años, estaría obligado a ir atrás del sueño. Pero después de que... Tienes los cabellos blancos rodeando tu cara... La plática es otra, ¿no? Y eso, usted es muy joven aún. Sí, pero yo... Yo tengo una familia allá. Una... Una esposa que cuidara a una esposa... Que siempre fue un está conmigo. Siempre estuvo a mi lado. Ella no merece esto, ¿no? ¡Oye, Nina! ¡Oye! Oye, Nina. Corre a la cocina que ese trozo de carne que pusiste en el horno... Se está quemando. Descuida, ya voy, Cece. Estoy interrumpiendo tu trabajo. No. No diga eso, señor. Te agradezco la plática. Tu hechizo es fuerte, ¿eh, muchacha? Hasta el patrón ahora, la mejor amiga de todos en la familia. Pero yo no te creo. Te estoy vigilando, bonita. ¿Sabes cuál es tu problema, amiga? Tú ves de más. Anda, ven. Pues sí. Oye, oye, oye.